No, huevón, tenemos que empatar ¿Por qué quieres empatar, Pe? Chile va perdiendo, hombre Chile va perdiendo Sí, grande, preguntar ¿Va perdiendo? Oye, negro, no hagas ninguna jugada Vamos, tranquilo Hay que atacar Nosotros queremos ganar, Pe ¿Cómo que atacar? No, pues tienen que estar tranquilos así, sin hacer jugadas No, pues vamos a pasar los dos, hombre Hay que ganar para pasar, Pe ¡Vamos, vamos, hinchada! Pero no alientas a tu hinchada, ¿no entiendes? Es que vamos a pasar los dos, empatamos Así que tranquilo, vamos a mirar el Mundial los dos Falcao tiene miedo, Pe Uy, que termine pronto, Pe Chile va perdiendo, Pe Ojalá termine pronto esto, Pe 3-0 Chile Cagó ¿Ya estamos? ¿Estamos pasando? Sí, salió bien el plan con Ospina Que tocó la pelota en tu tiro libre, Pe Por eso estamos en el repechaje, Pe Gracias, Pe Dame agua, Pe Toma, Pe Sí, terminalo Terminalo, loco Terminalo Pasamos, Pe Gracias, Ospina, Pe Sí, estamos en repechaje, Pe Nuestros amiguitos colombianitos, Pe Nos dieron una ayudita, Pe Perfecta, Pe Tres amiguitos colombianitos, 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 Pe